Hola chicos como están? Solamente quería hacerles una pequeña introducción ya que le pedí a los chicos del canal que les manden algunos saludos navideños y si no podían pues fotos navideñas y cosas así, así que eso es este video, es un pequeño detalle que espero les alegre la noche y nada, feliz navidad a todos, que la hayan pasado muy bien y mil abrazos, chao chao ¡Feliz Navidad Chusco! ¡Sí! ¡Qué tal de energía! ¡Grasadita! Muy buenas muchachadas de Ojos de Perro Chusco, yo soy Mr. Peré, evidentemente y venía a desearles una feliz navidad, aunque para cuando vean esto, navidad ya pasó el punto es que espero que hayan pasado una noche buena rodeados de sus seres queridos que les hayan regalado cosas y que no hayan tenido que aguantar a los clásicos pelotudos que empiezan a tirar cohetas a lo loco, a tirar tiro y rompiendo mucho las pelotas que en vez de gastar la plata en comida o en algo útil, la gastan en esa mierda que no sirve para un carajo, ¿no? Solo rompen las bolas pero bueno, el punto acá es que les deseo lo mejor para este fin de año que arranquen el año que viene con todo y bueno, nos vemos en el bossenoff y en el tema libre, ¿no? todo eso, en mi canal también no sé cómo terminar esto, o sea y sin más, me despido, nos vemos en la próxima